Hola, estoy muy contenta de estar hoy en el antiguo vaso de Texcoco, dentro de los terrenos que iban a ser parte del aeropuerto de la Ciudad de México. Este lugar se está volviendo a inundar, son miles de hectáreas, 12.000 hectáreas, y allá al fondo tenemos el cerro de Chimalhuacán, y este es un lugar ambientalmente importante. Por aquí entran los vientos que limpian a la Ciudad de México. Aquí se da una flora muy especial, porque son terrenos alitrosos, como fue lago, y vuelve a serlo. Tiene una flora y una fauna únicas, y tiene una historia de lujo. Por acá, paradójicamente, se conquistó Tenochtitlán. Por aquí se navegaron los bergantines, que fueron botados muy cerca de este punto, y que llegaron hasta el ombligo de la civilización mexica. Aquí las aguas vuelven a buscar su nivel. Y las tragedias de Ecatepec no hubieran ocurrido si Ecatepec hubiera drenado toda su agua en forma natural hacia aquí, como antiguamente lo hacía. Seguiremos viendo esta maravilla, que es parte de la historia y de la naturaleza del Valle de la Nahuac. Estamos ahora frente a la terminal del aeropuerto de la Ciudad de México, el que se iba a hacer aquí en el ex vaso de Texcoco, y donde ahora va a ser el parque ecológico de Texcoco. Como ven ustedes, el agua vuelve por sus feudos, regresa, tiene memoria. Y lo que vemos acá es lo que le iba a ocurrir al aeropuerto si no se le daba un mantenimiento perpetuo con bombas para quitar el agua de lluvia. Consecuentemente, quienes tenían los contratos para el mantenimiento son los que ahora se duelen de no estar bombeando. Pero la naturaleza debe ser respetada. Estos terrenos han sido muy manoseados, mal manejados, pero tengo la esperanza de que esto se convierta en un parque que dé servicios ambientales a la ciudad, porque es el único lugar que al tener agua hace contrapeso a toda la extracción que se va precisamente hacia Tula. Es bueno que aquí se inunde, porque si no, Tula se hubiera inundado peor si toda esta agua se bombeara hacia el norte. Realmente el arquitecto Foster nunca imaginó que aquí Tlaloc deja caer con fuerza la lluvia y que esos funiles jamás hubieran servido. Hubieran sido útiles quizás en Londres, pero no en esta tierra tezcocana donde el agua regresa.